Para que podamos ser parte sustantiva de la fuerza que requerimos, fuerza humana y realidad humana, que en este momento necesita nuestro país. Entonces, no se trata de hacer ningún proselitismo, sino simplemente cómo extender conocimiento, cómo extender conocimiento que nos permita dar una opinión técnica necesaria de acuerdo a las necesidades de la ciudad y de otras zonas afectadas. Les dejo al arquitecto Rodolfo, presidente del proyecto de ingeniería. Siempre me decían que aquí en Pachuca no tiembla. Ay, ¿por qué calculas por sismo? Aquí en Pachuca no tiembla. Oye, ¿por qué necesitas refuerzo? ¿Por qué calculas esta estructura con esto? ¿Por qué elementos tan robustos? Oye, es que vamos a prepararnos, vamos a prepararnos en dado caso un sismo. Las normas de la CFE 2008, la Comisión Federal de Electricidad 2008, dentro de su catálogo de riesgo sísmico, está como grupo A por la zona metropolitana o todo el centro de la república. Aquí el colegio, nos vamos a enviar junto con el colegio de arquitectos, con los colegios participantes, para que a partir de esta experiencia, mala experiencia que hemos tenido, sí poder reformar ya lo que es el reglamento. Este reglamento de Pachuca es un reglamento obsoleto. Definitivamente es un reglamento obsoleto. Ayer por la tarde estuve, ayer por la tarde noche estuve ahí en el DF y la verdad es, es bastante preocupante lo que se está viendo en el DF. Hay muchísimos edificios que tienen problemas de comportamiento virtual bastante, bastante graves. Nosotros vemos en televisión, en las redes sociales, vemos o estamos enfocados en los edificios colapsados, pero realmente no nos hemos enfocado o no nos ha llamado la atención el número de edificios que tienen problemas de comportamiento estructural. Es preocupante que a pesar de ello, estos edificios presenten ese comportamiento estructural. ¿Cómo podemos nosotros como profesionistas, cómo podemos apoyar en estos casos, en estos momentos, a una serie de evaluaciones estructurales? Ahorita en el DF se están formando ya brigadas de apoyo para peritos que tengan conocimientos de evaluación estructural para que estén apoyando precisamente en diferentes colonias, sobre todo el centro de la ciudad, centro-sur de la ciudad de México, se están generando brigadas para poder apoyar precisamente en la evaluación. Una fase 1 de evaluación estructural. El Cenapred maneja 4 fases de evaluación estructural. Ahorita la fase 1 es la más importante. Es la donde vamos a ver si el edificio es habitable o no. El problema es tan que mucha de la gente de ahí está reace a salir. Obviamente cuida sus bienes inmuebles, pero es preocupante también que mucha gente no tiene el conocimiento de que su edificio puede llegar a tener algún asentamiento, movimiento diferencial, porque vamos a decirlo coloquialmente, los edificios tienen problemas de comportamiento estructural y ya están tocados. Este pequeño curso básico de evaluación de estructuras fue elaborado por el Cenapred. A todos los directores responsables de obra del DF nos entregaron un manual como de este tipo para que precisamente se la hagamos llegar a todos los profesionalistas que quieran apoyar en este caso para precisamente la evaluación de estructuras. Introducción, sismicidad, movimiento del terreno, tipos de sistemas estructurales, parámetros importantes para evaluar la seguridad estructural y vulnerabilidad de las edificaciones ante un sismo, uso del formato de recopilación de la seguridad estructural y vulnerabilidad de las edificaciones ante un sismo. Y algunos conceptos y procedimientos para evaluar. Si ustedes se han dado cuenta, el gobierno ya creó el famoso plan MX. El plan MX concentra lo que es en sí ejército mexicano, marina, protección civil, policía federal. Concentra todos sus organismos o todas las instituciones en un solo programa para precisamente generar este plan bajo contingencias como la que estamos viviendo en esta etapa. Y precisamente el presidente de la República antier a las 18 o 19 horas activó el plan MX en donde precisamente se va a auxiliar a toda la población que así lo requiera. Aquí están conformadas todas las dependencias, instituciones de gobierno que conforman precisamente el plan MX. Aquí rápidamente vemos que sí, todos lo sabemos, México es un país con alto grado de similidad. Tenemos muchísimas brechas, muchísimas fallas geológicas. Es importante hacer notar que en el centro de la República, grabémoslo bien, existen tres fallas geológicas. La falla o la placa de Pacífico, la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. El epicentro lo tuvimos a 120, 160, 140 kilómetros con respecto a la ciudad de Pachuca. Es una distancia bastante corta. Fue por eso que la intensidad, ojo, una cosa es la magnitud y otra cosa es la intensidad. La magnitud fue 7.1. La intensidad del sismo fue bastante alta con respecto a la ciudad de Pachuca. No sé si todos estábamos aquí cuando lo sintieron. Realmente fue un sismo bastante, bastante fuerte. Hay que hacer notar, y es importante, que coloquialmente conocemos los sismos trepidatorios y oscilatorios. El Senapred, el Sismológico Nacional, no tiene como tal esos conceptos. En su programa, en su análisis sísmico, el Senapred, el Sistema Sismológico Nacional, no tiene como tal esos conceptos de oscilatorio y trepidatorio. Un sismo puede crear movimientos, significaciones en cualquier dirección. Tanto horizontal X y Y, como en vertical Z. Y en vertical Z es cuando lo conocemos como trepidatorios, y en horizontal XY es cuando lo conocemos como oscilatorios. Pero un sismo no tiene palabra de fe, no tiene una norma, o no se basa en un criterio, en una norma. No. Un sismo genera movimientos horizontales y verticales. Ok. La siguiente. Aquí vemos las directrices de cómo se activa el plan MX, en donde vemos toda la serie de fases o directrices que se van activando conforme va pasando la contingencia, o cómo va ocurriendo la contingencia. La siguiente. Aquí rápidamente vemos la organización actual del Comité Nacional de Emergencias. Y aquí estamos, nosotros como profesionalistas entramos en el eje operativo. Hay un eje operativo, un eje logístico y un eje administrativo. Nosotros entramos en el eje operativo. Entramos en la evaluación de daños. Inmediatamente después de ocurrido el sismo, se activa esta fase, la fase 3 del eje operativo, en donde vamos a generar la evaluación, o vamos a empezar a evaluar los daños en los edificios. La siguiente. Aquí vemos precisamente los diferentes ejes operativo, logístico y administrativo. Nosotros como profesionalistas entramos en el eje operativo. Ok. La siguiente. Y dentro del grupo de evaluación de daños, entramos nosotros dentro del CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres. En esta institución, en este centro, nosotros entramos como profesionalistas para apoyar y coordinarse con todas las demás instituciones para poder hacer un grupo de evaluación de daños. La siguiente. Ok. La siguiente. La siguiente. Vamos a pasar un poquito. Aquí. Esto es bien importante. Esta es una inspección posísmica de estructuras. Ocurrido el sismo. Estamos hablando 19 de septiembre. Otra de las cosas. Realmente una coincidencia bastante, bastante atípica. 19 de septiembre que haya ocurrido el sismo, 32 años después del gran sismo del 85, se da a las 13, 14 con 40 segundos, más o menos, ocurrió el sismo. Y si nos damos cuenta, dentro de las fases que se generan, tenemos más o menos de 3 a 5 fases. Estamos en esa cuestión de manejar cuántas fases se tienen, si 3 o 5 fases, pero más o menos, las 3 fases son las más importantes. Y dentro de las 3 fases importantes, las de 0 a 3 días, estamos más o menos en ese inter, es la evaluación preventiva de estructuras en donde nosotros como profesionistas debemos de saber, hacerles ver, sobre todo a protección civil, protección civil va a tomar muy, o debe de tomar muy en cuenta la opinión de los profesionistas capacitados en la evaluación de estructuras. Si nosotros como evaluadores de estructuras le recomendamos, le decimos a protección civil que este edificio no es posible evitarlo porque presenta fallas estructurales graves, inmediatamente protección civil debe de acordonar y evitar que sea vital. Nosotros no podemos hacerlo, pero protección civil sí, entonces protección civil de alguna forma está superitado a lo que nosotros como evaluadores estructurales determinemos respecto a los edificios. Ok, la siguiente. Aquí vemos realmente lo que es la famosa red nacional de evaluadores, no sé si alguien la conozca, esa red nacional de evaluadores, esta red nacional de evaluadores está conformada principalmente por ingenieros, arquitectos, estructuristas o ingenieros constructores que precisamente se adscriben a esta red nacional de evaluadores para que en este caso de contingencia, como es nuestro caso, se activen y empiecen a generar evaluaciones de los edificios. Dado el ciclo tan tremendo que ocurrió, la red nacional de evaluadores se vio superada. Estamos hablando que evaluadores, prácticamente la mayoría están construyendo en el DF, están alrededor de 600, 650 evaluadores. Ahorita se requieren alrededor de 3.000, 3.500. Se están haciendo brigadas y barridas, colonia por colonia. En las noticias vemos que sí, un edificio se cayó en una manzana, pero no vemos como el sismo del 85, que varios edificios estaban colapsados en una sola manzana. El problema está que ese edificio que se cayó sobre esa calle, sobre esa manzana, dañó a las estructuras aledañas, tanto con indalcias, con indalcias laterales como con indalcia posterior. Entonces es bien importante revisar los edificios laterales y el edificio posterior para saber si no tuvo daños, por qué, por el famoso desplazamiento lateral, lo que es el colapso lateral de las estructuras. No sé si han visto algunas fotografías en donde los edificios se recargaron literal sobre otras estructuras. Entonces habría que evaluar esas estructuras adyacentes para saber si la estructura es habitable o no. Aquí vemos rápidamente qué es lo que nosotros nos vamos a convertir en este momento. Aquellos que deseen participar en la evaluación de edificios, al final yo los puedo agregar en grupos que tenemos de peritos del CF, del Estado de México, sobre todo aquí nos piden también mucho apoyo para Morelos y para Puebla. Estamos muy concentrados en el DF, pero también piden mucho apoyo para Puebla y para Morelos. Entonces también vamos a formar grupos hacia Morelos y hacia Puebla. ¿Por qué? Porque aunque en Morelos y en Puebla no son edificaciones tan grandes, preocupan más porque son viviendas y la gente no quiere salir de su vivienda. Pero muchas de esas viviendas están prácticamente inhabitables. Si tienen fallas estructurales, vamos a hablar principales, fallas estructurales de muros de carga, de marcos estructurales, entonces es imposible habitar ese tipo de habitación. Ok, aquí simplemente vemos rápidamente una evaluación básica, nivel básico. Vemos número de niveles, lo que debemos de tomar primero, número de niveles, año de construcción. Es bien importante, el año de construcción de la edificación. No es lo mismo una edificación que tiene 6 años de vida, estoy hablando de 6 años de vida, a un año, 2 años, a una edificación que tiene 50, 40 años. Eso es bien importante tomarlo en cuenta. Y eso, ¿cómo lo sabemos? Preguntarlo directamente al dueño. La ubicación geográfica y el estado general del inmueble. En este censo, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a evaluar? Evaluación de daños y análisis de necesidades. Actividades a realizar durante las primeras 72 horas posteriores al evento. Es decir, vamos a ver realmente o rápidamente, vamos a entrar a la vivienda, al edificio, para saber si esa edificación está en condiciones de ser habitable. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues obviamente la aspección visual es la más acorde para este nivel básico. Vemos que no presenta grietas pronunciadas, vemos que no presenta... Ahorita vamos a ver grietas por cortante, grietas por flexión, grietas por articulación plástica, grietas por compresión. Ese tipo de grietas o ese tipo de señales nos indica, es un indicativo de cómo nosotros vamos a evaluar ese edificio. Saber si es habitable o no. Tiempo, tiempo. Podría pedirle si abren las ventanas, no se están a saber. No, no te preocupes. Dentro del estudio de vulnerabilidad, del nivel 1, evaluación 1, vamos a ver el tipo de construcción, material predominante, características de los elementos en planta baja, comparación cortante basal, resistente demanda. En este nivel 1, ¿qué debemos de checar? Sistemas estructurales. ¿Qué tipo de sistema estructural está edificado o tiene esa edificación? Uno, el más importante, el más utilizado, a base de muros de carga. Es decir, muros de mampostería, los conocemos como muros de cortante. Ese tipo de estructura son las que más predomina prácticamente toda la República Mexicana. Aquí en Pachuca predomina ese tipo de sistema estructural, a base de muros de cortante. Estructuralmente se le llama así, muros de cortante. ¿Por qué? Porque son los que van a soportar los desplazamientos laterales producidos por efectos de un sismo. Y recuerden bien que un muro de cortante, un muro de carga, lo súper importante es que esté bien confinado. No importa que sea muro de mampostería a base de tabique, de bloc hueco, de bloc ligero, de talicón, etc. Deben estar bien confinado, ya sea por castillos de refuerzo o castillos interiores de refuerzo. ¿Cuáles son los castillos interiores de refuerzo? Aquellos que se utilizan para los bloc hueco. En donde metemos una serie de varillas, etc. Y metimos sobre los huecos concretos. F'C'200 o inclusive mortero tipo 1. Ese tipo de muros, ese tipo de estructuras, deben de estar bien confinadas. En la CNTC, en las normas técnicas complementarias para diseño en mampostería, ahí viene, nada más el problema está en que no lo consultábamos, ahí viene la CNTC, viene cómo debemos de estructurar una construcción a base de muros de mampostería. Vanos o huecos mayores a 60 centímetros, debemos de confinarlos con castillos. ¿Para qué? Para que precisamente no presente grietas por tensión diagonal. Ahorita la vamos a ver, que es la mayoría de los edificios de departamentos en el DF que están hechos a base de muros de carga, fallaron por tensión diagonal. ¿Cuál es la famosa tensión diagonal? Ustedes lo han de haber visto. Son las grietas en X que se presentaron en la mayoría de las edificaciones. Esas fallas son grietas por tensión diagonal. ¿Y por qué? Ocubrieron por un mal confinamiento de ese tipo de muros. Entonces, nosotros debemos saber bien que en la evaluación nivel 1, debemos de saber qué tipo de estructura es. Uno decía, a base de muros de carga. Dos, a base de marcos estructurales. Ya sea en ese tipo de estructuración, podemos subdividir los marcos estructurales con contraventeros, sin contraventeros, pueden ser de concreto, pueden ser de acero, pueden ser mixtos, etc. Pero nosotros también debemos de saber determinar si esa edificación está a base de marcos estructurales, inclusive si está a base de marcos estructurales confinados con muros de afragma. ¿Cuáles son los muros de afragma? Son los muros que están dentro de un marco estructural. Ese muro de afragma también trabaja estructuralmente, pero hay que saberlo... Hay que saberlo... ¿Cómo lo puedo decir? Construir en la práctica. Uno es calcularlo y otro saber cómo hacerlo, cómo confinar bien un muro de afragma. ¿Para qué? Para que no ocurra fallas por tensión diagonal. Este es un muro de afragma, exactamente. Este es un marco estructural de acero y este es un muro de afragma. Y si dan cuenta, este muro de afragma, en los sismos que acaba de ocurrir, prácticamente no le ocurrió nada. ¿Por qué? Porque está bien estructurado, está trabajando... Exactamente, está trabajando independiente del marco estructural. Hemos visto que los marcos estructurales de este edificio son de acero. El acero es muy dúctil. Es tremendamente dúctil el acero. Y el concreto, la mampostería, es mucho menos dúctil, es más rígida. Entonces el comportamiento de ambos es completamente diferente. Y cuando tenemos esta situación, debemos de calcularlos bajo muro de afragma. Ok. Después viene el nivel 2. Ya levantamiento detallado de los elementos y su geometría. Materiales usados y su distribución. Tanto planta abajo como los entrepisos. Comparación. Y lo que es cortante basal. Ahí lo importante basal ya es un poquito de análisis, saber los cortantes de acuerdo al número de niveles, calcularlo para saber los empujes laterales que se tienen de la edificación. Pero ya es un poquito más hacia el estudio, hacia la fase 2, fase 3 del plan MX. Aquí es importante también hacer un detallado de los elementos y su geometría para saber si corresponden a la realidad. Porque luego hemos visto edificaciones de 5 niveles y vemos columnas de 30 por 30. No, esperamos. ¿Cómo se puede hacer 30? Esa base de marcos estructurales tiene que tener columnas más robustas. Acuérdense que un principio básico de las estructuras es viga débil, columna fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que las columnas deben de ser siempre más robustas que las vigas. Para que estén preparadas para, en caso de sismos, de desplazamientos laterales. Eso es súper importante que lo tomen en cuenta. No podemos tener vigas de mayor sección que las columnas. Eso es, grámenselo. Eso es súper importante. Después, en el nivel 3, ya empezamos más detallado. Vemos planos estructurales, determinación de curva de capacidad. Vemos si hacemos un análisis lineal o no lineal. Es decir, un análisis estático, dinámico. Un push-over, es decir, un empuje perenta. Ya vemos, nos metemos más a situaciones de análisis estructural. Vemos si la estructura tiene una sobre resistencia. Vemos qué capacidad la deformación tiene. Si es un material ductile, si es un material rígido, etc. Aquí ya, en esta fase 3, o en este nivel 3, ya podemos, de alguna forma, determinar, mediante análisis, saber si el edificio estuvo bien calculado. Así de sencillo. ¿Sale? Ok. La siguiente. Bueno, aquí vemos el protocolo de respuesta después de la ocurrencia de un sismo. Y nosotros siempre, siempre, siempre vamos a estar dentro de lo que es la Red Nacional de Evaluadores y donde vamos siempre a coordinarnos, siempre vamos a coordinarnos, como les comentaba, con protección civil, estatal, municipal. Vamos a coordinarnos con lo que es, en este caso, ejército, policía, policía federal, para saber qué edificaciones están en riesgo de ser colapsadas. Ayer, por la tarde, noche, estuvimos en un edificio de la Colonia Roma, un edificio de mampostería, es decir, la estructura de mampostería de cinco niveles, bastante, bastante dañado, bastante dañado. Y de esos cinco niveles, eran dos departamentos por nivel, prácticamente estaban habitados como el 40%. La gente no se quería salir. Era un edificio que presentaba fallas estructurales graves. Estoy hablando de uno a cien, presentaba una falla estructural de un 60, 70%. No iba a tener un colapso, pero sí requiere de una rehabilitación. Pero pudiese que pudiese llegar a tener un colapso si ocurriese un sismo. Acuérdense que ahorita, las réplicas, por ahí viene un mensaje de WhatsApp, que por ahí, en Tunancingo, y aquí en la Secretaría de Salud, aquí en Pachuca, se activó la alarma, porque ocurrió un sismo. No sé si ustedes tengan la aplicación Sky Alert, esa aplicación te da en tiempo real los sismos que están ocurriendo. Ahorita a las 10.55 ocurrió un sismo de 4.5 grados en Pijijiapan, Chiapas. Pero, vamos, fue imperceptible y fue a las 10.55 de la mañana. No creo que tenga que ver algo con lo que vi en los mensajes. Es parte de la psicosis que estamos viviendo, ¿no? Realmente. Y es válida, ¿eh? Es válida. Hasta cierto punto es válida. Pero siempre, como profesionistas, es mantener la calma y hacerlo más apropiado. Así es. Aquí es. Esto es el semáforo estructural para la evaluación de una estructura. En el DF, las edificaciones que se van evaluando, se les va poniendo el semáforo. Verde, magenta, o rojo. Es decir, en una edificación que ya ya realizó, se pone el verde, se pone un logo, o precisamente un círculo, el color verde, con un uno ahí, en el edificio, la estructura es segura y es habitable. Entonces, ya los evaluadores, los que van evaluando, los que vamos evaluando ese tipo de edificios, podremos este tipo de simbología para saber qué comportamiento tiene. El segundo es estructural con indicio de comportamiento anómalo, habitable, con reserva. Ahí es lo que le comentaba ayer, lo del edificio de la Comunidad de Roma. Es habitable, pero tiene comportamiento, o tendría comportamiento inestable en dado caso de que ocurriera un sismo de mediana intensidad puede llegar a tener problemas de comportamiento y por lo tanto el colapso. Y si hay gente viviendo ahí, pues imagínense, ¿no? Además, recuerden que las... ¿Perdón? Hay que reforzarlo. Claro, a partir del punto 2 de semáforo en magenta 2 tenemos que entrar, esa es otra de las fases en donde ya una vez que determinamos que ese edificio no es habitable o es habitable por reserva, nosotros tenemos que pasar a otra fase en donde entramos, analizamos y revisamos el edificio para saber si se tiene que rehabilitar, en qué parte se tiene que rehabilitar, si es a base de muros de cartas, si es a base de mato de concreto, ver los tipos de remuelos o si se remuelve por completo. Y el último, el semáforo 3, estructura insegura o con colapso, es completamente inhabitable. Muchos edificios también en el DF están en semáforo 3, es decir, son inhabitables y con riesgo de colapso. Acuérdense que las estructuras en este caso siempre están trabajando, siempre tienen hundimientos, asentamientos diferenciales por las cuestiones del suelo propio de la Ciudad de México, entonces cualquier movimiento imperceptible para el humano, pero sí para la estructura, puede llegar a tener el colapso. Entonces, muchos otros también se están poniendo el semáforo 3, en rojo, ¿por qué? Porque son estructuras con un riesgo de colapso. Prácticamente este tipo de estructuración se tiene que hacer una rehabilitación del 80%, desde recimentación hasta reestructuración o de plano o de plano, demolición total. Demolición total. Uno como evaluador, uno como perito estructurista, debe de determinar cualquiera de esas dos opciones. Es decir, ¿saben qué? Se tiene que rehabilitar, pero obvio, en ese proceso de rehabilitación, inhabitable al 100%. ¿Para qué? Para que se rehabilite desde recimentación hasta la superestructura o de plano, definitivo, podemos, en el formato, podemos decir de que ese edificio es inhabitable y, por lo tanto, es irrecuperable, por lo tanto, se tiene que demoler. ¿Qué fue realmente lo que pasó esta vez? Los que se sintieron el 7 de septiembre, las estructuras sentidas fueron las que colapsaron en esta ocasión. Exactamente en eso, al que tienes razón, también se está estudiando, se hizo una evaluación después del sismo del 7 de septiembre, se hizo una evaluación de los edificios que resultaron relativamente dañados en el verde y muchos de ellos de los que resultaron dañados, muchos de ellos se colapsaron o muchos de ellos están en el semáforo 3. ¿Sale? Entonces, y muchos de ellos, como les decía en un inicio, están con las nuevas normas técnicas complementarias, están con el nuevo reglamento, pero aquí, ¿qué pasa? Pasa por la ética del profesionista, pasa por las autoridades, etc. La calidad de los materiales. La calidad de los materiales. aquí es una cuestión o un problema de todos, ¿no? De autoridades, de profesionistas, inclusive mismo de usuarios, en este caso de los clientes. La siguiente. Bueno, aquí es lo que les decía. Nosotros los catalogamos como sismos oscilatorios o tropilatorios, pero realmente no es así. Los sismos se manifiestan en todas direcciones. En todas direcciones se manifiestan los sismos. Por eso es que muchas veces en simulaciones, para aquellos que se dedican al cálculo estructural y que tienen programas de cálculo estructural en, por ejemplo, en el ITAPS o en el SAP, si ven el modelado de edificios y a base de una serie de combinaciones de carga se generan modelos y se ve cómo el edificio está trabajando bajo ciertas condiciones de sismo, bajo ciertas condiciones de desplazamiento y bajo ciertas combinaciones de cargas, viva, muerte, accidental, etc. Se generan efectos sobre el edificio y esos efectos pueden llegar a ser torsionantes y precisamente ¿por qué? Porque el edificio se manifiesta en todas direcciones. La siguiente. Aquí vemos rápidamente cómo está conformada la tierra y los origen de los sismos normalmente se generan en la corteza y la corteza tiene un ancho más o menos de 6 a 70 kilómetros. El sismo ocurrido en Azochiapa tuvo una profundidad de 24 kilómetros de profundidad. Es un sismo relativamente superficial, exacto. Es un sismo relativamente superficial. Donde se genera el sismo, donde se genera el punto de choque de esas placas se le llama hipocentras. Es el hipocentro, es el es el es el es el es el punto donde chocan las placas lectónicas y es donde se genera la fuerza del sismo. Y donde llega a la capa superficial se le llama epicentro. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí del epicentro es donde se empieza a generar las ondas sísmicas. ¿Vale? Ok, y normalmente se generan en la corteza terrestre. Aquí vemos la siguiente. Aquí vemos prácticamente que toda la tierra en sí está en constante movimiento y en base a eso ocurren los sismos. ¿Y por qué ocurren más en México? Pues porque estamos dentro de una franja o zona sísmica. La siguiente. Vamos a ver lo que es la siguiente. Aquí vemos esto de la actividad sísmica prácticamente desde mil novecientos treinta y tantos cuarenta y tantos no recuerdo bien. Esa es toda la actividad sísmica y si se dan cuenta todas estas son placas tectónicas. Todas estas son placas. Esta es toda la famosa placa del Pacífico que viene desde la famosa falla de San Andrés viene toda la placa del Pacífico por aquí está la placa de Cocos en el centro de la República está la placa de Norteamérica viene toda la placa del Atlántico vienen varias placas y se dan cuenta también aquí en toda la zona de Asia también la actividad sísmica es tremenda. Ayer no, ocurrió un sismo en Japón 6.1 grados entonces vamos la actividad sísmica ahorita está bastante bastante atípica. La siguiente. Aquí vemos los diferentes sismos ahorita nos explico en la siguiente. Vamos a pasar en la siguiente. Aquí es donde hay diferentes sismos. Hay sismos o placas tectónicas que trabajan de forma diferente. La placa convergente son placas que convergen en sí mismas en un punto. Esos son dos tipos de placas. Y aquí es precisamente la placa del Pacífico es un tipo de placa convergente. Después viene la placa divergente donde se desplazan hacia sentidos contrarios ambas placas. Y esas placas divergentes las tenemos sobre todo en los océanos. Y viene la placa transformante o de Cisaya. Esta es la placa de transformante o de Cisaya. Esa tipo de placa donde ocurre en la famosa falla de San Andrés. La falla de San Andrés es una placa de Cisaya en donde según los estudios dicen que a la vuelta de no sé cuantos años prácticamente toda la península de California va a separarse de lo que es América. La siguiente. Aquí lo que decía el famoso hipocentro donde ocurre el sismo aquí de este punto del epicentro hacia el hipocentro del foco es la distancia de precisamente los geólogos que se dedican a los estudios sísmicos determinan la profundidad del hipocentro y en este caso fue de más o menos 24 kilómetros. No recuerdes que 24 kilómetros de profundidad. Y de ahí sube al epicentro y de ahí se empiezan a generar las famosas ondas sísmicas. ¿El hipocentro es en línea recta? Es en línea recta. Completamente en línea recta. ¿Y la sensación va ya dependiendo de qué tan está tu fuerte? Obviamente entre más profundo sea el hipocentro es que todo depende de las placas donde ocurre el sismo porque es independiente si el hipocentro está a 80 kilómetros de profundidad muchas veces si es una placa convergente son placas convergentes el sismo puede generar una fuerza tremenda. Esa fuerza puede ser 8.1 8.3 y de ahí conforme va subiendo al epicentro piensa uno que va perdiendo fuerza pero no es así mantiene la fuerza puede llegar a reducir un poco pero muchas veces va manteniendo esa fuerza ¿por qué? Porque toda la fuerza viene concentrada no se puede desplazar hacia los extremos sino viene en un poco no se si me explicas viene en un solo punto la fuerza cuando llega a la superficie es cuando esa fuerza se empieza a distribuir y conforme va recorriendo espacio tiempo va perdiendo fuerza la siguiente aquí vemos lo que les decía la placa de pacífico la placa de cocos y toda la actividad sísmica puntos en rojo son la mayoría de la actividad sísmica el sismo del 7 de septiembre ocurrió prácticamente aquí en estos puntos en la placa de cocos en donde en este caso lamentablemente todas las zonas de Chiapas de esta zona de aquí resultaron bastante bastante afectadas pero si este sismo hubiese ocurrido como el del 85 que ocurrió en las costas de Michoacán Guerrero estaríamos contando otra cosa realmente en el DF hubiera ocurrido realmente una tragedia mucho mayor no esperamos que si lo estoy acordando pero no mucho mayor la siguiente aquí vemos realmente como se propagan las ondas las ondas sísmicas principalmente son ondas sísmicas P y S las ondas P son las que generan precisamente lo que es compresiones y tensiones dentro del suelo y las ondas P viajan de 1100 a 8000 metros por segundo pues imagínense la fuerza que lleva el sismo y es por eso que se presenta esto y aquí es donde les comentaba hace un momento que no podemos determinar si es un sismo trepidatorio o oscilatorio ¿por qué? porque hay contracciones y tensiones en todo el suelo y por lo tanto esas contracciones tensiones generan movimientos en ambas direcciones o inclusive en las tres direcciones en X en Y y en Z inclusive ustedes se han preguntado por ahí que los sismos del 7 de septiembre sobre todo vieron unas luces porque ocurrió en la noche vieron unas luces es parte de la fuerza que libera el sismo parte de la energía que libera el sismo se crea un famoso arco eléctrico y en ese famoso arco eléctrico la energía se transforma como en luz así de sitio en luz y es por eso que vemos esos resplandores la siguiente no sé si recuerdan del 85 en el 85 también se generaron esos famosos resplandores y esos fueron tremendos bueno me cuentan me cuentan aquí vemos rápidamente conocemos Richter mide la magnitud del sismo y Mercalli mide el destrozo lo que lo daño que deja a su paso la siguiente esto es bien importante vemos aquí la fuente del sismo esta es la ciudad de México vemos todo lo que es la famosa zona del lago todo esto es prácticamente relleno que se ha ocurrido durante cientos de años y vemos como el sismo en suelo firme las ondas son menores y cuando llega el sismo a la ciudad de México las ondas se amplifican amplificación de las zonas sísmicas esto es lo que conocemos el famoso efecto de sitio esa es la gran ventaja que tenemos aquí en Pachuca es la única ventaja que tenemos en Pachuca como respecto al verde que no se produce el famoso efecto de sitio ¿por qué? porque el suelo lo tenemos mucho mejor no es tan bueno como ustedes piensan realmente no es tan bueno el suelo pero es mucho mejor que en el verde ¿sale? por eso vuelvo a lo mismo no confiarnos en que aquí ya basta ya que debemos de quitarnos la mente eso de que aquí en Pachuca no tiembla ya nos dimos cuenta que sí tiembla y ya nos dimos cuenta que debemos nosotros calcular las estructuras bajo los aspectos de sismo aquí efecto de sitio aquí vemos las famosas zonas geotécnicas que el reglamento las normas técnicas complementarias maneja en el jefe zona 1 lomas zona 2 transición y zona 3 lago y la zona 3 prácticamente es que se subdivide en zonas pero la zona 3 es toda esta la zona del lago la zona en amarillo es la de lomas y la zona roja es lago es donde se resienten los efectos más de un sismo aquí es precisamente donde se aplica el efecto de sitio de un sismo ¿sale? la siguiente esto es bien importante pero paso rápido esta es la famosa lo que es en sí la periodo de aceleración de las edificaciones con respecto a las zonas sísmicas que debemos nosotros generar dentro de nuestra estructura relativamente aquí debíamos de manejar zona 1 aquí en Pachuca debemos manejar zona 1 para ello debemos manejar coeficientes sísmicos más o menos 0.16 una aceleración del suelo más o menos de 0.04 y un periodo de vibración desde 0.2 hasta 1.35 ¿qué es 0.2 y 1.35? desde 0.2 segundos hasta 1.35 segundos eso es lo que nosotros debemos de calcular para efectos del famoso periodo de vibración de la estructura la resonancia estructural debemos de considerar hasta 1 segundo y medio hasta 2 segundos de que la estructura va a vibrar ya sea mampostería o ya sea marcos estructurales es lo mismo de un periodo a otro es la famosa vibración exacto la siguiente ok aquí vemos tipos estructurales y efectos del movimiento del terreno de implicaciones pasamos al siguiente la siguiente aquí vemos las soluciones estructurales se pueden encontrar principalmente a base de marcos resistentes aquí son marcos resistentes de concreto armado y aquí son marcos resistentes con su famoso este es contra veteo se le llama el que se le llama cruz de San Andrés pero el término correcto es marcos arriostrados marcos arriostrados marcos arriostrados concéntricos o excéntricos ya dependiendo estos marcos arriostrados lo que nos ayudan es mucho precisamente a atenuar los periodos de vibración de la estructura contrarrestarlos lo más que se pueda y estos marcos arriostrados aquí en Pachuca deberían de estar utilizando los edificios de 5 niveles o más la siguiente miren las fuerzas que dan por el sismo las edificaciones les explico rápido por qué se mueve cómo produce el efecto de un sismo en una edificación si el álito más mueve el tapete con una fuerza tremenda pero en un periodo corto en el edificio se producen efectos de desplazamiento cortos si el álito más mueve el tapete con una fuerza igual o menor pero en periodos largos el edificio va a tener predominanza de periodos largos de vibración eso que es pasándolo a un sismo es la duración que tiene un sismo con respecto a las edificaciones periodos largos o periodos cortos de vibración por eso es que en la anterior diapositiva se veían los famosos TA y TB esos son los famosos periodos de vibración de la estructura siempre debemos irnos al periodo más largo de vibración precisamente previendo tomando precauciones para que los edificios estén acordes a este tipo de movimientos la siguiente la siguiente aquí es lo que decía los movimientos en un edificio en una edificación los sismos oscilatorios y trepidatorios realmente no existen como tal los edificios pueden moverse en sentido horizontal tanto en X como en Y o en sentido vertical es decir en Z por eso es que obvio muchas veces los movimientos verticales son los que producen mayores efectos en un sismo es la famosa liquefacción del suelo cuando ocurre la famosa liquefacción del suelo los edificios ya no ya no saben cómo comportarse realmente ya su comportamiento va a ser muy errático muy muy errático y en ese comportamiento tan errático viene el colapso exactamente así de simple ajá ajá sí exacto la siguiente aquí lo que decía aceleración máxima del suelo el periodo dominante del movimiento del suelo y el periodo de vibración del suelo en estos tres puntos se ejemplifica en términos más técnicos lo que es en sí el desplazamiento del edificio con respecto a la aceleración máxima del suelo aquí vemos cómo identificar el nivel de daño que tenga un elemento estructural ustedes saben bien lo sabemos bien la mayoría de nosotros como profesionalistas que existen tres tipos de esfuerzos principales en una estructura ¿verdad? ¿cuáles son? importante importante uno momento flexión tensión diagonal y el otro es compresión compresión y dentro de esos tipos de esfuerzos hay una combinatoria hay flexo compresión flexo tensión flexo torsión entonces en ese aspecto nosotros como profesionistas debemos de saber identificar ya en la estructura qué tipo de esfuerzo es el que se está presentando en ese elemento estructural para poder determinar y a partir de ahí poder determinar si el edificio está vulnerable o no vamos a preocuparnos principalmente por dos tipos de esfuerzos el uno es el cortante esfuerzo por cortante cuando tenemos en una estructura esfuerzo por cortante o daños por esfuerzo por cortante entonces es un edificio que podemos catalogarlo como semáforo dos es decir el magén y si por ahí tenemos esos esfuerzos de cortante y esfuerzos de compresión en una unión viga-columna ahí el problema va a estar el cortante se va a presentar en la viga y la compresión se va a presentar en la cúmula cuando tenemos esos dos daños estructurales en una edificación entonces puede pasar de semáforo dos a semáforo tres ¿por qué? porque puede estar en riesgo la estabilidad de la estructura arquitecto una pregunta también hay otro esfuerzo muy importante que es el esfuerzo de adherencia en la cúmula en concreto ¿en qué caso aplica en este momento? tenemos una adherencia reglamentaria y otra calculada ¿hay algún efecto ahorita del sismo con ese esfuerzo de adherencia? si hay un efecto pero ese efecto no es tan preocupante como el cortante o la construcción ese esfuerzo de adherencia es más que nada precisamente como su nombre lo dice es porque muchas veces nosotros manejamos barras de acero muy desiguales muy desiguales se provoca o las longitudes de traslaje las escuadras etcétera las manejamos no por reglamento sino las manejamos como a distresión como Dios nos puede atender y cuando tenemos eso viene el famoso falla por adherencia un ejemplo clarito un ejemplo claro en una columna hacemos varillas de tres cuartos o de pulgada y le estamos metiendo estribos de un cuarto es imposible aparte que se vaya por el cortante va a fallar ese elemento por adherencia inmediatamente se va a ver las grietas las grietas por adherencia prácticamente son grietas en columnas son grietas horizontales y en traves son grietas verticales esas son fallas por adherencia no son tan preocupantes pero si en un momento dado esas fallas por adherencia pueden convertirse en fallas por cortante la siguiente ok la siguiente no la siguiente vamos a pasar imágenes la siguiente la siguiente parámetros para evaluar las de las estructuras el principal punto en una estructura arquitectos ingenieros hay que saber bien eso cuando se trata de marcos estructurales siempre nos vamos a ir la visión viga columna uniones viga columna en las uniones viga columna es donde podemos tener falla por cortante por compresión o por articulación plástica si tenemos cualquiera de esos tres tipos de fallas entonces podemos llegar a tener problemas de comportamiento estructural cuando se presentan fallas en el centro de elementos estructurales si pueden ser preocupantes pero esas fallas principalmente son por flexión ¿sale? y por flexión te avisan te avisan que la estructura se está deformando a aguas y sobre todo en concreto ¿sale? cuando la estructura el concreto se va deformando se va deformando el concreto no es dúctil lo sabemos es un elemento 100% rígido entonces llega un momento en que llega a la etapa plástica a la etapa plástica en concreto ¿y qué pasa? viene el colapso ¿sale? entonces también revisar o tener ciertas precauciones respecto a ese tipo de fallas ahorita lo vamos a ver en imágenes aquí está esta es una famosa falla por articulación plástica en donde vemos falla por cortante en columna y posiblemente podamos llegar a tener falla por articulación plástica es decir por compresión por daño también en columna y aquí ¿por qué ocurrió esto? por el simple hecho de no tener columna fuerte y vigadera eso es un punto súper importante que debemos tomar en cuenta debemos saber bien confinar el acero dentro de la columna no podemos tener si la columna mide 30 por 30 la base de la clave no puede medir 30 grábenselo bien eso debe tener mínimo 10 centímetros menor 5 de cada lado es decir la base de la clave debe tener 20 para que el acero de la clave pase continuo sobre el nodo estructural de la columna y no vamos a tener este tipo de falla por articulación plástica ¿por qué? porque el elemento de la clave es mucho más robusto que la columna y entonces se presenta esto el colapso de estructuras y esto es una diapositiva o una foto de hace años y esto lo vemos ahorita lamentablemente en este momento lo vemos en el diario que muchas de las fallas estructurales que se presentaron fue precisamente por articulación plástica si recuerdan ustedes la famosa gráfica esfuerzo de formación viene lo que es en sí la zona de mínimos esfuerzos después viene la zona de tensión o flexión después viene la zona límite de falla estructural después viene la zona plástica después viene el colapso entonces dentro del límite último tenemos la falla plástica y puede ocurrir este tipo de situaciones este prácticamente sería semáforo porque aquí vemos como falla por cortante inclusive esta trabe está fallando por compresión por tensión diagonal y por cuestiones de articulación plástica la siguiente aquí vemos una falla por cortante de una viga esta es la típica falla por cortante de una viga en elementos estructurales ahorita allá en el DF en Morelos en Puebla nos vamos a encontrar mucho de este tipo de fallas este tipo de fallas si se presentan en los claros centrales de las vigas vamos a manejar semáforo 2 si nos encontramos este tipo de fallas en tramos centrales de vigas vamos a manejar semáforo 2 pueden ser rehabilitadas y como las rehabilitamos obviamente metiéndose un zuncho estructural es decir placas de refuerzo estructural para que precisamente esas placas nos absorban el cortante que se está generando sobre ese elemento estructural entonces ojo con este esto es semáforo 2 es un indicio de semáforo 2 ¿vale? la siguiente aquí vemos otro punto importante detallado del acero cuando no manejamos el famoso traslape sísmico en estribos cuando manejamos el acero no sé si lo voy a ver porque ya no lo voy a ver ¿verdad? cuando manejamos el acero corrido hacia cimentación no debemos de tener ese problema no debemos de hacer eso jamás en la vida jamás lo debemos de hacer debemos de cortar hacer su traslape en la escuadra de la columna y después venir la contratrave o el dado de cimentación con su acero independiente completamente independiente no podemos hacer esto porque todo este tipo de errores estructurales son los que producen los efectos en una estructura la siguiente este es el muros de concreto mal reforzado vamos a pasar pasa la siguiente aquí vemos la famosa falla por tensión diagonal en muros de mampostería en muros o en estructuras a base de muros de mampostería en la mayoría de las edificaciones del DF ahorita están presentando este tipo de falla esta es la famosa falla por tensión diagonal y sobre todo son en edificios que están hechos a base de muros de mampostería por lo tanto este tipo de fallas bien son bien pudieron haberse evitado ¿cómo podemos evitarla? lo que les dije hace un momento debemos de confinar bien todo lo que son vanos de puertas ventanas etcétera debemos tener confinamiento de castillos aquí confinamiento de castillo aquí confinamiento de dala o cerramiento aquí confinamiento de castillo aquí confinamiento de castillo aquí cerramiento en el desplante de la ventana y cerramiento en el remate de la ventana debemos de confinar todos los muros estructurales para que podamos nosotros evitar la falla por tensión diagonal no sé si ustedes cuando calculan elementos en una casa habitación no calculamos no calculamos los castillos no calculamos las travesitas porque todos los castillos son de confinamiento lo que calculamos son todos los muros que están en X y todos los muros que están en X y de acuerdo al número a lo que es la masa de muros en X y la masa de muros en Y vemos cómo va el comportamiento de la estructura y en base a ello nosotros determinamos qué tan confinado vamos a tener ese elemento estructural pero cómo calculamos los muros para que evitemos la famosa falla por tensión diagonal los muros a compresión depende del tipo de muro pero más o menos promedio están entre 40 a 60 kilogramos por centímetro cuadrado ¿cierto o no? lo sabemos bien de 40 a 60 por tensión diagonal los muros aguantan 4 4 kilogramos imagínense 4 kilogramos esto es lo que pasa y si nosotros no confinamos esos muros los muros aguantan 4 kilogramos por tensión diagonal es decir por empujes sísmicos te levantan 4 entonces ahí es donde viene la falla y esto es donde ocurrió la mayoría de las de las edificaciones ocurrió este tipo de falla por ahí tengo unas fotos lamentablemente las tengo en mi celular tengo muchísimas fotos ahí no me di tiempo de vaciarlas donde estuve tomando fotografías y la mayoría de ellas es precisamente por esto por tensión diagonal entonces ¿cómo combatimos eso? confinamiento de castillos y ahora de acuerdo a la evaluación estructural cuando tengamos este tipo de falla es semáforo 3 debemos desalojar el edificio porque este tipo de falla está es un indicativo de que está próximo al colapso la estructura ¿sale? entonces tenemos esta parte ahí es automático semáforo 3 esta es una típica falla por lo que es asentamiento movimiento diferencial del suelo y lo que es prácticamente fallas por tensión diagonal por un mal confinamiento de la estructura obviamente este tipo de estructuras prácticamente están listas para demolición esta es otra inversión del edificio este es bien importante también se ha presentado ahorita una edificación a mí no me tocó verla pero una edificación presentó este problema emersión ¿por qué? porque aquí la emersión del edificio se da cuando no se genera una buena cimentación para la edificación nosotros siempre para toda edificación de más de 3 4 niveles me atrevo a decir o inclusive cualquier edificación que no sea casa habitación deberíamos de nosotros someterlas o pedir la mecánica de suelos como calculistas deberíamos de pedir la mecánica de suelos inclusive casa habitación me voy a dar un ejemplo claro ¿quién? ¿se llama? en el club de borde en el puerto de hierro en la boleta ahí obviamente requerimos forzosamente una mecánica de suelos cuando nosotros sí perdón aquí ahorita por la imagen este mi sobrina estudia en la prepa UL y el edificio tiene este problema es un famoso problema de inmersión ¿por qué ocurre eso? primero porque no tenemos ni la más remota idea de lo que es de lo cómo está el comportamiento del suelo qué resistencia qué tensión qué deformación qué coeficiente de barrastro tiene el suelo y en base a ello determinar la mejor opción de cimentación si no determinamos nosotros la mejor opción de cimentación puede ocurrir esto ¿por qué? porque el suelo resiste más de lo que está cargando no sé si me explica es eso es un problema de inmersión entonces ahí nosotros lo que debemos de manejar es una cimentación lo más la que ocupe menos metros cuadrados ¿y cuál sería? una mejor unas zapatitas corridas de tontero armado o en su defecto dependiendo ajá exacto aquí la famosa falla por movimientos diferenciales una mala cimentación tenemos este problema pero estábamos aquí esta es la famosa falla por tensión diagonal cuando tenemos este problema habría que revisar si el 50% más 1 de los muros presentan esta falla el edificio está en semáforo 3 ¿sale? semáforo 3 y tiene que ser desalocado para poder reestructurarlo o en su defecto demolerlo si presenta en un 20 30% 35% de fallas puede ser rehabilitado y en un momento dado puede ser ocupado parcialmente ¿vale? entonces esto es importante ¿por qué me enfoco mucho en este tipo de estructuras? porque es la mayoría de los años la mayoría de las edificaciones es donde se presenta este tipo de problemas se presentan por fallas por tensión diagonal y por mal confinamiento de los edificios la siguiente y aquí también perdón antes de que pase vean no respetar la junta sísmica aquí prácticamente la construcción se recargó sobre el otro edificio y eso provocó precisamente el asentamiento diferencial de una construcción con la otra recuerden también que las juntas sísmicas se calculan ¿eh? por norma más menos 6 .004 por la altura por norma pero ya se tiene que calcular depende del tipo de sistemas estructurales cualquier edificio por licuación de arena es lo que les decía la famosa licuifacción del suelo en donde el edificio más bien el sismo produce una licuifacción del suelo porque el suelo es muy blando muy muy blando por lo tanto los edificios llegan a colapsarse la siguiente la siguiente vamos a pasar bueno aquí son diferentes tipos de edificaciones me pasa la siguiente porque es importante no pasa pasa la siguiente esto es una esto esto ahorita lo estamos viendo ¿eh? en el TEC ahorita lamentablemente esto estamos viendo y esto es una mala distribución de elementos resistentes es decir muy pocas columnas edificios completamente irregulares en donde hacemos cambios abruptos de claros a veces como arquitectos tenemos la mala costumbre de diseñar con la estructura y no debemos de diseñar con la estructura aquí me voy a tomar el papel de ingeniero debemos de reticular vamos a hacer un edificio de cuatro o cinco niveles debemos de reticular a claros de seis siete metros cuatro metros cinco metros reticular y ya después pues el arquitecto entra y le pone sus curvitas y le pone sus detallitos con prefabricados y le pone hasta su moñito ah se ve el edificio ¿no? ¿sale? pero muchas veces los arquitectos queremos diseñar con la estructura ah ponemos una columna aquí después otra por acá después otra por acá mira ya hace el efecto así no no debemos hacer eso ¿sale? debemos de reticular la estructura y después sobre ello ya diseñamos bien padre el la forma de la edificación ¿y qué pasa aquí? precisamente tenemos edificios irregulares muchas veces tenemos claros de ocho metros y después lo reducimos a cuatro y después otra vez a ocho metros y después cinco después seis debemos de ser más o menos consistentes debemos de tener edificios regulares así no debemos de tener distribución irregular de masas no debemos de cargar muchísimo el edificio siempre tenemos los famosos apéndices en donde de edificios habitacionales vemos los apéndices hasta arriba y acuérdense que un edificio bajo efecto de un sismo actúa como péndulo y si tenemos mayor peso arriba el péndulo se va a mover más y vamos a tener mucho mayor desplazamiento entonces evitar eso vamos a quitarnos esos famosos tinaquitos y vamos a meter cisternas y a partir de ahí un sistema hidronombático y nos evitamos así esto generar las famosas o evitar los edificios alargados si tenemos un edificio así alargado 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 juntas sísmicas lo partimos en tres y los tres edificios van a tener un comportamiento regular van a tener un comportamiento estable y no va a pasar nada aquí sí el costo va a ser mayor pero la seguridad no está en juego acá lo acabamos de ver la seguridad no está en juego entonces si tenemos un edificio de 60 metros de largo vamos a meterle juntas constructivas cuando recomendarle una junta constructiva yo recomiendo más menos depende de la altura pero más menos a cada 20 metros junta constructiva 20 a 25 metros junta constructiva de una edificación para evitar precisamente edificios alargados y evitar efectos torsionantes demasiado grandes ¿por qué? porque el edificio se comporta de una forma en un lado y de otra forma en otro y eso hace que el jaloneo de la edificación esté tremendo la siguiente aquí vemos lo que es no debemos diseñar de esta forma no está completamente irregular este punto es bien importante a ver si me da tiempo ustedes lo han visto ahorita con las redes sociales nos enteramos de todo la planta baja flexible lo que conocemos como el famoso piso débil en donde metemos columnas en planta baja para meter estacionamiento y arriba lo solucionamos con edificios de departamentos muros muros de carga por todos lados y ese piso débil soporta todo el peso de la estructura y si no está bien calculado ese piso débil no quiere decir que no se pueda si se puede pero hay que calcularlo si no está bien calculado pasa eso que es un piso suave un piso débil y se viene abajo ahorita lo vemos para explicar la siguiente obviamente perdón la anterior obviamente este tipo de edificaciones semáforos 3 prácticamente y eso es sin más ni más demolición no tenemos que hacer ningún análisis simplemente demolición total la siguiente la siguiente los colegios respectivos lo hacen llegar los formatos esos formatos son los que están distribuyendo ahorita en la Ciudad de México para la evaluación temprana de las edificaciones esto se viene precisamente de datos generales características del inmueble vulnerabilidad evaluación de daños y croques del inmueble la siguiente aquí vemos datos generales del inmueble la fecha hora duración de la visita la clave esta clave la proporcionan directamente allá en las brigadas nombre del evaluador aquí nuestro nombre la profesión principalmente esto se está evitando en lo mayor posible que edificaciones que presenten fallas estructurales graves que es evitar que los estudiantes de ingeniería o arquitectura hagan esas evaluaciones ya se dejarían para profesionistas en este caso estructuristas ingenieros civiles arquitectos constructores que tengan un poquito de más experiencia se recomienda que revisen ese tipo de inmuebles ese es uno de los primeros formatos de los formatos lo primero que debemos de llenar la siguiente aquí vemos fecha de hora de inicio de la inspección duración de la visita todo esto tenemos que poner todo esto cuánto duró la visita la clave para uso interno del órgano evaluador esa se deja en vacío pero ahorita ellos las brigadas de la red nacional de evaluadores están dando otorgando claves esas claves se manejan en base a la colonia la manzana y la calle en la que se está evaluando la edificación aquí vemos datos de edificación del inmueble dirección completa y datos de la persona contactada o del propietario es importante que principalmente contactemos al propietario esa obligación ahorita inclusive ya es por ley en estos momentos de que los propietarios en los edificios dañados deben de estar presentes a la hora que se les pida tanto protección civil como nosotros mismos como evaluadores como cualquier dependencia debe de estar presente el propietario para que ellos precisamente den toda la información posible acerca del inmueble y aquí viene una serie de datos nombre del inmueble nombre del edificio la calle y número colonia localidad delegación las referencias la persona contactada o propietario correo electrónico del propietario teléfono etc inclusive las mismas coordenadas ahorita con nuestros teléfonos podemos sacar las coordenadas por gps y las podemos anotar sin problema después viene aquí el uso del inmueble esto si es importante si es habitacional oficinas y comercio educativo salud social reunión industrial comunicación y transporte debemos saber qué tipo de uso tiene la edificación luego anotar porcentaje para cada uso debe sumar 100 si es un edificio mixto debemos anotar el porcentaje de cada uno de ellos un edificio mixto por ejemplo comercio abajo y oficinas arriba entonces debemos anotar porcentajes y es bien importante también que ubicar el grupo al que pertenece la estructura grupo A grupo B B1 B2 o grupo C grupo A edificaciones de riesgo mayor y riesgo mayor son todas aquellas principalmente ahorita están dando mucho énfasis a las educativas muchísimo énfasis están dando a los edificios educativos si estamos revisando un edificio educativo es importante hacer notar que es un edificio grupo A si la ocupación si está habitada si está en uso si está abandonada si está desalojada en este caso por daños de sismos anteriores y el número de ocupantes o capacidad de personas es importante también anotar este tipo de información este nosotros lo podemos verificar en las zonas donde estemos si estamos en el centro de la ciudad obviamente va a ser un suelo blanco y ahorita prácticamente la mayoría de los formatos estamos llenando en este punto en el suelo blando y obviamente en este dato de cimentaciones debemos de preguntar a los propietarios si tiene planos estructurales si no los tiene que nos determine qué tipo de cimentación si son zapatas aisladas zapatas corridas cimientos de piedra losa pilotes etcétera que la mayoría de las luces ya no tienen los planos porque si son edificios muy viejos los van perdiendo en las ventas y eso ya no no los tiene aquí en un momento si la edificación a la que estamos evaluando presenta aún ciertos daños estructurales importantes podemos mandar a hacer sondeos para ello protección civil nos apoya y precisamente por eso que se piden mucho cuestiones de tipos etcétera porque muchas veces se hacen sondeos para qué para precisamente ver el tipo de cimentación características de la estructura vamos a manejar el número de niveles número de sótanos año de construcción si tiene rehabilitación la superficie de terreno si tiene recarga de matos acuíferos la superficie de la planta tipo si tiene apéndices en azotea si tiene mezanines si tiene pisos a media altura si tiene escaleras si tiene semisótanos las dimensiones el frente el fondo la altura de planta baja altura de entre pisos número de cajones de estacionamientos si tiene elevadores si tiene escaleras independientes si tiene elevador si tiene gas eléctrico alcantarillado etcétera debemos de por aquí por eso tenemos esta imagen para irnos guiando para llenar todos estos datos las características principales de la estructura ¿vale? esto es importante tenerlo presente para saber precisamente qué tipo de estructura estamos evaluando la siguiente vemos también vamos a ver cómo se ubica el edificio con respecto a los a las partes colindantes si es de esquina si es medianero o central etcétera para determinar lo que es la ubicación dentro de la manzana la siguiente aquí sí ya vamos a las partes importantes la vulnerabilidad es decir la posición que tiene el predio o la posición en la manzana si es de esquina si es de medio o si está aislado si les checamos la irregularidad en planta si es asimétrico a ver lo subes un poquito más aberturas en planta 20% si tiene aberturas mayores al 20% si tiene aberturas mayores al 20% si tiene longitud de entradas salientes mayores al 20% es decir volados si tiene o su geometría estructural está está en L o presenta irregularidad irregularidad en elevación si es planta flexible lo que decía si tiene marcos o muros que no llegan a la cimentación si tiene columnas cortas si tiene reducción de planta en pisos superiores ¿qué es columna corta? también es importante columna corta y eso lo vemos mucho en escuelas es un marco estructural donde tenemos dos columnas y una trave pero en medio le metemos un muro diafragma pero ese muro diafragma se corta a unos 60 o 80 centímetros antes de llegar al límite de la trave para dejar ventanas ¿se ubica? ajá ese es un ese es un muro diafragma que tiene unas columnas laterales pero esas columnas laterales las podemos llamar como columnas cortas debemos de calcularlas nada más y únicamente con la altura que se tiene de vano de claro de ventana ¿si me explicó? no debemos calcularla en su totalidad sino nada más la altura que tiene la propia ventana si es de 60 centímetros se calcula como una columna corta de 60 centímetros si es de 80 centímetros se calcula nada más como 80 centímetros porque los esfuerzos sobre todo de momento flexionante son diferentes de esa columna con ese muro diafragma con ese claro a una columna con muro diafragma en su totalidad ojo en eso entonces si tenemos ese tipo de columna corta debemos de apuntarlo aquí reducción de la planta en pisos superiores si tiene apoyos a diferentes niveles es decir en ladera si tiene sistemas entre pisos inclinados grandes masas en pisos superiores arreglo irregular de ventanas en fachadas muchas veces nosotros como arquitectos queremos meter ventanitas por aquí uno por acá otro por acá para que se vea bien padre pero eso es un edificio irregular otra fuente de vulnerabilidad conexión excéntrica trabe columna eso es bien importante las columnas normalmente deben de llegar al centro de la columna ¿sale? si tenemos electricidad eso se da en las colindancias ¿cierto o no? si tenemos una columna en la colindancia la trabe lo más normal es que la metamos al paño colindante se puede hacer pero debemos de calcular esa excentricidad ¿sale? porque el centroide de la columna es diferente al centroide de la trabe entonces entre esos dos centroides hay una distancia esa distancia se le llama excentricidad y hay que calcularla ¿por qué? porque se produce otro momento ¿sale? los famosos efectos de momentos de voltea ok después viene ah también revisar es importante es importante revisar el número de pisos del edificio la separación la punta sísmica que se tiene y el edificio si está a base de marcos muros o otro tipo de estructura si no presentan daños si presentan daño medio o daño severo esto es el famoso semáforo uno sin daño dos daño medio y tres daño severo aquí con esto el mismo protección civil el mismo CENAPEP va a evaluar que ese edificio está en condiciones de ser habitable está en condiciones de ser habitable pero con sus ciertas condiciones o no está en condiciones de ser habitable con ese punto prácticamente nosotros nos vamos o le avisamos a protección civil cómo está esa edificación y con eso ya vamos evaluando la edificación en base a todo lo que vimos anteriormente todos los tipos de vallas aquí vemos el sistema estructural qué tipo de sistema estructural tiene desde concreto reforzado concreto prefabricado tabicón bloque tabique ladrillo panel etcétera madera etcétera si tiene refuerzos si no presenta refuerzos si es mampostería confinada si está mal confinada refuerzo interior o si es tiene columnas rectangulares circulares de tubos sección h y cajón etcétera aquí vamos viendo el tipo de estructura inclusive aquí viene vienen ejemplos de cómo irlo llenando después viene la estructura principal aquí esto es bien importante si en la planta baja en el sentido x si es acero y si en el sentido y es acero también entonces llenar en ambos cuadros que en ambos sentidos del edificio tanto en x como en y está estructurado de la misma forma ¿sale? eso es súper importante que lo llenemos para que determine si el edificio es regular o no y a base de aquí en base a ello tenemos los diferentes tipos de marcas estructurales desde acero concreto concreto prefabricado mixto etcétera si tiene contrarreteos si esos contrarreteos son de acero son de concreto son de cable etcétera si tiene muros de afragma muros de concreto muros de carga etcétera después viene este otro punto marcos en el entrefisio representativo el número de marcos paralelos a x debemos de contar cuántos marcos tenemos en x cuántos marcos tenemos en y los claros promedios de marcos en x qué claro promedio tiene y en y qué claro promedio tiene el número total de columnas el número de crujías con contraventeo si se tiene contraventeo el número de crujías con muros de afragma si tenemos muros de afragma y en este caso también una vez hecho esto vamos a hacer la suma la sumatoria de longitudes en muros y espesores sumatoria de longitudes en muros en x sumatoria de longitudes de muros en y esto es bien importante es una de las partes más importantes de la evaluación estructural si nosotros tenemos muros de carga debemos sacar los metros lineales que tenemos de muros de carga en x irlos sumando agarramos nuestro metro tiene 6 metros este después corremos al otro eje este tiene 4 este tiene 3 vamos sumando y decimos que tenemos en el eje x tenemos 54 metros lineales y en el eje y tenemos 32 metros lineales qué quiere decir entonces es más vulnerable el edificio en el eje x que en el eje y ¿me explico? entonces debemos tomar también y anotar ese tipo de situaciones ¿vale? después tenemos ya los sistemas de piso desde losas a mollas centrales losa plana etc aquí ya lo vamos llenando de acuerdo a lo que ya sabemos ¿no? cubiertas en techo etc después aquí representamos o sabemos bien si el dueño nos entregó planos arquitectónicos estructurales memoria de cálculo si fue a su autoconstrucción que la mayoría de las veces llenamos este o si no especificar ¿sale? siguiente en base a lo que determinemos de semáforo 1, 2 y 3 si vamos a generar una rehabilitación qué tipo de rehabilitación si va a ser arquitectónica cuando decimos arquitectónica es simplemente aplanados quitar esa lamparita porque se va a caer ponle otra etc después viene reparación estructural aquí reparación estructural estamos dentro de reparación estructural y refuerzo estamos en semáforo 2 ¿sale? reparación estructural y refuerzo estamos en semáforo 2 en donde ya tenemos que reparar sobre todo muros castillos reforzamiento de castillos reforzamiento de traves apuntalamiento de losas etc ¿cómo quiero decir con apuntalamiento de losas? que debemos de meter una trave intermedia porque la losa se nos flexionó se nos reformó entonces tenemos que meterle un elemento estructural que evite bajar mayor esa deformación las losas es el último elemento estructural que se colapsa acuérdense las losas estructuralmente trabajan sí, trabajan pero es el elemento estructural en marcos estructurales es el elemento estructural que es el último en colapsarse lo primero que falla son columnas lo primero que va a fallar cuando uno al edificio se colapsa son las columnas o en su defecto los muros de corte o muros de carga y después viene reestructuración este sería semáforo 3 reestructuración o en su defecto demolición ¿sale? demolición total reestructuración es cuando ¿saben qué? no va a ser habitable por 3 meses porque tenemos que reestructurarlo casi un 80% o definitivo el cliente dice ¿sabe qué? pues es que me va a salir más caro la reestructuración que demolerlo y construirlo mejor lo demuelo y vuelvo a construir ¿sale? puede ser también técnicas empleadas recimentación encamisado de concreto encamisado de acero muros malla y mortero contrameteo eso un muro malla mortero es bien importante cuando vemos fallas por tensión diagonal una forma de reestructurar es meterle malla electrosoldada no meterle la 6-6-10-10 recomiendo meterla 6-6-6-6 y meterle un mortero tipo 1 o un mortero perdón un mortero un concreto F'C 150 y si nosotros con la malla electrosoldada 6-6 y ese concreto F'C 150 o mortero tipo 1 con eso prácticamente le estamos dando una especie de reforzamiento a base de concreto armado y entonces combatimos ese esfuerzo por tensión diagonal luego nosotros nos vamos a la idea de que no tenemos que meter un castillo aquí tenemos que meter un castillo aquí no lo primero es eso es meter esa famosa malla y en donde hay habanos en las esquinas meterle varillas diagonales para reforzar precisamente los esfuerzos por tensión diagonal que se provocan en las esquinas ¿sale? esas serían ya las técnicas de rehabilitación eso ya estaría dentro de la fase 3 de lo que es el plan MX si hubiera de adobe y estuvieran en fase perdón en semáforo 2 pueden rehabilitarse por una técnica sería meterle esa malla esa sería una técnica pero si ya vemos hay construcciones en el de este caso no existen pero si aquí en Pachuca hay construcciones de adobe y resultaron dañadas pueden ser rehabilitadas de esa forma o en su defecto si meterles castillos de confinamiento ¿sale? para poder reforzar ¿perdón? ¿la malla es en ambos lados? si en ambos lados si eso es de cajón ambos lados para que encamice el muro ¿sale? si en casa lo que está con lindancia exacto bueno obviamente si es con lindancia lo más recomendable es que ahí si se le si el muro presenta mucha falla por tensión diagonal si ahí meterle confinamiento con castillos ¿sale? pueden ser castillos inclusive la misma malla tanto castillos como malla no hay problema eso se puede sin problema es por falla por diferencia de material si son esas grietas horizontales realmente no pasa nada son fallas por diferencia de material es la famosa falla por junta fría por diferencia de material pero estructuralmente no pasa nada eso realmente lo hemos visto en muchas opciones que la la trave de cerramiento está en el cerramiento de la ventana después meten un este un enrace de muro de dos tres hiladas y después viene la losa ¿verdad? es factible no estructuralmente no pasa nada o sea no es necesario que nosotros el acero de las losas lo amarremos en las cadenas eso es mentira o sea realmente muchas veces los mismos albañiles nada más dejan unas cuadritas ni siquiera la amarran bien realmente para amarrarlo bien debemos de tener una conexión completamente empotrada